Muy buenas a todos chicos, hoy nos encontramos nuevamente en GTA V para PS3 Bueno, este vídeo os lo traigo realmente para informaros de que esta noche sobre las 8 y media o 9 de la noche, hora española Vamos a realizar una mega lobby entre 5 o 6 hackers, entre ellos estaremos Exotic y yo como siempre, ¿vale? Todos vamos a estar en una misma Creu que todavía no está creada, os la diré en el directo Y bueno, como digo, todos vamos a estar en la misma Creu, por lo tanto, cada uno de vosotros vais a estar con una persona diferente en una sala Y todos vais a poder recibir dinerito, ya que si por ejemplo no estáis conmigo vais a estar con otro hacker Por ejemplo, puede ser el caso de Exotic o de otro de los hackers que estén en otras salas dentro de la misma Creu, ¿vale? Así tenéis muchísimas más posibilidades que cuando solo estoy yo dando dinerito Ya que os tenéis que esperar a que uno por uno empiece a dar dinerito Bueno chavales, deciros por último que es muy importante que estéis en el directo Ya que allí vamos a decir todo en la descripción, es decir, tanto Creu de la manera que vamos a dar el dinerito y demás, ¿vale? Espero que disfrutéis esta tarde muchísimo ya que vais a recibir muchísimos millones Ya sabéis que hacemos todo lo posible, tanto Exotic como yo, para que podáis coger muchos millones y os podáis comprar todo, ¿vale? Como esta lobby vamos a hacer siempre diaria, lo que pasa que esta es un poco más especial ya que vamos a estar bastantes hackers en la misma Creu, como digo Espero que os haya gustado este vídeo chavales Un besito y nos vemos en la lobby guapetones ¡Suscríbete al canal!